El Centro Educativo Tenemos una graduación de primero a octavo curso, pero hoy solamente se van a graduar los niños de nivel inicial, primer grado y octavo grado. En otros años se ha graduado nada más nivel inicial, este año tenemos el privilegio de graduarlo a tres grados. Tenemos aproximado desde el 99, pero realmente la primera graduación se hizo con PEL inicial, el año pasado no pudimos hacerlo. Primero va a una misa, como acto oficial, el Estado, tenemos que cumplir primeramente con los reglamentos del Estado, la Iglesia Católica, y de ahí vamos al club donde vamos a festejar el acto junto con los padres y los niños. Y esta tarde nos llama tarde de regocio porque ahí a la vez vamos a despedir los estudiantes de octavo grado que ya se van para la educación media, ya concluye la educación básica de primer ciclo y segundo ciclo. Gracias. 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 Canal 58